Su Majestad, buenos días. Buenos días, Ibrahim. Acércate. ¿Qué has averiguado? Visité a varias personas que conocen bien a Tajmas y a su familia, Su Majestad. Lo que ella dijo es verdad. Su nombre es Firusebekom. Su padre es el Sheik Ibrahim, el tío de Tajmasp. Era un funcionario importante en su estado. Era muy cercano a Sam Mirza, el hermano de Tajmasp. Él planeaba sucederlo. Luego de que los descubrieron, tuvieron una pelea y el Sheik Ibrahim tuvo que huir con su familia. Pero luego fueron atrapados y hundieron su barco. Pensaron que Firuse había muerto. ¿Entonces Firuse no es espía? No. Seguro temía que la regresásemos a ellos, porque la matarían. ¿Qué desea que haga, Su Majestad? Levántese. Viene conmigo. Tú vas a matarme. Adelante. Su Majestad, la Sultana Jurem está aquí. ¿Quién entra? Zulimán. Bien, habla Jurem. Pero, por favor, hazlo rápido. Estoy ocupado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo permitió que Firuse regresase a los aposentos de las favoritas? Lo considero apropiado. Nos aseguramos de que Firuse no sea una espía. ¿Qué? ¿Permanecerá aquí en el harén como si nada hubiese ocurrido? Aún no tomo una decisión final al respecto. Zulimán. Firuse es musulmana. No está permitido que viva en el harén. ¿Qué hará? ¿Desea casarse con ella y que se quede aquí con usted? Cuando tome mi decisión, lo sabrás, como todos los demás. Esta decisión no solo define su destino. Zulimán. Esta decisión también cambiará mi vida. Le ruego, Zulimán, no me haga vivir esa tortura. Zulimán. Oh, sí. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su Majestad. Acércate, Firuza. Hice que investigaron todo lo que me dijiste antes y resultó cierto. Ahora cree que no soy una espía y que todo lo que le dije es cierto. Es por eso que tengo mi conciencia tranquila y no dudaré al tomar mi decisión. ¡Suleiman! La decisión que tomará será mi destino. No, lo juro, si me ordena quedarme, seré su criada. Ahora, si debo irme, me iré. Y si debo morir, moriré. No, lo juro, si debo moriré. Por lo general, cuando alguien se refugia en mi palacio, nunca lo entrego a mis enemigos. Por lo tanto, he decidido enviarte al palacio de casa en Amacia. Amacia. Ahí nunca te faltará todo lo que necesites. Amacia, señor. ¿Dónde es eso? No, no viviré aquí. Iré a visitarme. ¿Volveré a verlo alguna vez? Lo que había entre nosotros se acabó. No te quiero volver a ver. No te quiero. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sulayman! Vine a ver a Shihangir. ¿Está durmiendo? ¿Nasli? Sultana, trae a Shihangir. ¿Papá? Ahora, hijo mío. ¿Cómo te sientes? Dime, ¿aún te duele? Excelente. Quédate conmigo, papá. Mañana desayunaremos juntos, te lo prometo. Buenas noches, hijo. Ven. 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 Su Majestad, como ya sabe, el Cardenal Alessandro Farnes es ahora el Papa Paulo III. Francia no va a recibir el apoyo que tenía con el Papa Clemente. ¿Qué es lo que sabemos del nuevo Papa? Farnes se convirtió en Cardenal muy joven y está claro que llegó a este puesto con la ayuda de su hermana Julia, porque ella es muy cercana al Papa Alejandro Borgia, Su Majestad. Nadie esperaba esto, Su Majestad, porque es un hombre anciano que morirá pronto. Deben haber pensado que nosotros elegiríamos al Papa, Su Majestad. Farnes se adoptó el nombre de Paulo III, Su Majestad, lo que demuestra que defiende el núcleo del cristianismo. ¿Saben cuáles son sus intenciones? Ahora intenta establecer la paz entre François y Sharklin. Está intentando unirlos para enfrentarse al poderío otomano. ¿Conducen una campaña en nuestra contra? Ciertamente intentarán hacerlo, Su Alteza. El Cardenal se reunió con los príncipes y el rey. Pero... El tesoro papal está vacío. Solo tiene doce mil monedas de oro. No bastan para conducir una campaña. Nuestro gobernador más débil tiene más dinero que cualquiera de ellos. ¿El Papa confiaría en ellos? Nunca van a aprender la lección. Lucharemos en su contra y los obligaremos a abandonar nuestras tierras. Como siempre lo hicimos. Nunca podrán enfrentarnos. Porque un imperio que tiene payas y un príncipe tan valiente como tú para protegerlo es muy fuerte. Y nadie en el mundo tendría la posibilidad de vencernos. ¿Qué hay del movimiento que Martín Lutero comenzó contra el Vaticano? Cuéntame. Estamos siguiendo su progreso. El cura Lutero los lastimó mucho. Por ejemplo, el Vaticano perdió su control financiero y político en Alemania y Suiza. Ya no responde a la autoridad papal. El Papa ha perdido el control sobre esos países, Su Majestad. Los príncipes confiscaron sus posesiones. Gran Bretaña se levantó en su contra. Excelente. Cuanto más se peleen entre ellos, más poderoso se vuelve nuestro imperio. ¿Usted va para allá? Sí, Su Majestad. Envía un mensaje a las provincias fronterizas. Que sigan apoyando a Martín Lutero y a toda su gente, pero que lo hagan en secreto. ¿Entendiste? Y que permitan el ingreso a nuestro imperio, de toda la gente de Lutero, perseguida por el Vaticano. Que les den a estas personas todo lo que necesiten para practicar su religión. Como usted lo desee, Su Majestad. Hay otra cosa más. ¿Ya la alzada? Sí, Su Majestad. Quiero que elijas una propiedad que valga dos millones de monedas de oro y la conviertas en la propiedad de la Sultana Hurrem. Prepara los papeles. Y también quiero que la registres cuanto antes en el libro de propiedades. Como diga, señor. Su Majestad. ¿Sabes, Ibrahim? La primavera llegará tarde este año. Y el invierno ha sido largo y frío. La tierra se pone verde. La primavera es inminente. ¿Has recibido noticias del príncipe Mustafa? Es evidente que está decidido a hacerlo. ¿Cuál es su propósito? ¿Sólo desea desobedecerme? El príncipe siempre lo ha respetado. Él nunca haría nada que lo molestase, Su Majestad. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque yo le enseñé eso. Ojalá no tuviese dudas sobre esto. Incluso si comete algún error, él lo respeta mucho, Su Majestad. No se preocupe. ¿Por qué llegaste tan temprano? Su Majestad, si me lo permite, quiero ir a Edirne. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Comenzaré a preparar el ejército para la invasión de Italia. ¿No es muy pronto? Debemos aprovechar el tiempo para garantizar un buen resultado. Si el líder del ejército me ve en Edirne, se entusiasmará por la invasión. Pero puedo posponerlo, si me necesita. Por ahora no. Creo que deberías llevar a Atize y a los niños contigo. Será una oportunidad para que pasen un tiempo juntos. Tiene razón. Pero prefiero llevarlos cuando el clima mejore. No quiero que se enfermen. ¿Cómo estás, Mehmet? ¿Te sientes mejor? Así es, Su Majestad. El doctor dijo que la semana próxima podré usar mi espada otra vez. Muy bien. El día que me hirieron, Su Majestad, hablaba con Mustafa acerca de las leyes de nuestro imperio. Y me dijo que soy su hermano, su sangre, su preciado hermano. Y que nunca me traicionaría sin importar lo que pasara. La grandeza y la potencia del poder hacen que un ser humano se vuelva sordo a lo que lo rodea. En especial a la voz de la conciencia, hijo mío. No importa lo que diga. Importa lo que haga para lograr ese poder. Adelante. Su Majestad, vino un mensajero de Saruján. Trajo un regalo del príncipe Mustafa. Lo envió especialmente para usted. Llegó junto con esta carta. Su Majestad, quiero informarle con gran alegría que he hallado al criminal que intentó matar a mi hermano, el príncipe Mehmed, cuando me visitó en Manisa. Yo mismo corté su cabeza. Ahora puede descansar. Tu hermano Mustafa te ha enviado un presente, Mehmed. ¿Qué sucede, Hurrem? Estoy muy preocupada. Quiero saber qué sucede. Dímelo. ¿Sabe dónde está Ibrahim Pasha ahora? ¿Por qué lo preguntas? Está en Edirne, ¿verdad? Le dijo que iría allí, pero no es cierto. No fue allí, está en Bursa. Fue a ver al príncipe Mustafa. Están buscando el modo de conseguir el trono y finalmente poder deshacerse de usted de una vez por todas. Esta es la prueba. Sultana, puedo entender su preocupación por este tema, pero no olvide que siempre he protegido y apoyado al príncipe Mustafa. No se preocupe, esta vez también lo ayudaré, como siempre. Iré a verlo a Bursa. La salud a usted, Ibrahim Pasha. ¡Guardias! A su servicio, Su Majestad. Traigan a ellas, Pasha. ¡Ahora! Como lo ordene, Su Majestad. Su Majestad, estoy a su servicio. ¿Dónde está Ibrahim Pasha? El gran Vizir Ibrahim fue a Edirne para comenzar los preparativos para la invasión de Italia. ¿Y por qué está en Bursa, Pasha? No sé nada de eso, señor. Tráelo a mi presencia en cuanto llegue. Su Majestad, Ibrahim Pasha está aquí. Puedes irte. ¡Que entre! Adelante. Su Majestad. ¿Cómo estuvo tu viaje, Ibrahim? ¿Cómo está Edirne? Señor, no fui a Edirne. Estuve en Bursa con el príncipe Mustafa. Aunque no es novedad, ya lo sabía. ¿Es esta tu letra? ¿Es esta tu letra? ¿Sultana? ¿Ellas Pasha? ¿Cómo está? Espero que muy bien. Alabado sea la Sultana. Ibrahim Pasha debe estar con el Sultán. Sí, Sultana. Tuve la oportunidad de conocer a su esposa. Debo decir que me alegré mucho porque se unió a mi fundación. Me gustaría verlo algún día para hablar de ciertas cosas. Cuando usted lo desee, Sultana. ¿Por qué me mientes, Ibrahim? Obviamente mis enemigos le informaron de mi reunión de modo negativo. No hay nada de inocencia si comienzas a hacerlo de modo erróneo. Por el contrario, se llama traición. Fui allí por orden de la Sultana Maidebran, señor. Está al tanto de la boda del príncipe. Ella me pidió que hable con él para intentar que cambie de opinión. Y es por eso que te fuiste. Así es. El príncipe no tenía intención de desobedecerlo, señor. Y terminó expulsando a la muchacha del harén. ¿Por qué me mentiste, Ibrahim? Quería resolver este problema sin molestarlo. Buscas proteger a Mustafa, ¿verdad? Es mi trabajo. ¿A quién y de quién lo proteges, Ibrahim? ¿A mi hijo, Mustafa? Él ya no es un niño. Es el príncipe de la corona. Sus días de inocencia ya se acabaron. Él no te necesita. Lo que hiciste fue traicionarme. Cuando usted era príncipe, su majestad, y era gobernador de Manisa, yo puse mi alma frente a usted para protegerlo. Su majestad, ¿usted cree que por eso traicionaba a su padre, el sultán Selim? Ibrahim, ¿tú comprendes lo que dices? ¿Qué pretendes? ¿Cuál es tu objetivo? Su majestad me acusó de traición. ¿En serio cree que lo traicionaría? ¿Eso cree? Hago todo para que usted no enfrente a su hijo. Para que no se vea obligado a tomar una mala decisión hacia su hijo algún día. Es la verdad. Créame, esa es la verdad. La verdad, la verdad. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la excusa del Pasha? ¿Permitirá que no reciba castigo por su traición? No hubo traición, Hurrem. Fue a hablar con Mustafa acerca de la boda y para aconsejarle que no siguiera adelante. ¿Y usted le creyó? Ibrahim crió a Mustafa. Y lo ama, es un hecho. Solo trató de resolver el problema en su manera. Suleiman creo que no es tan simple. Su amor por él no debe cegarlo. No sabemos de qué hablaron en bursa y nunca podremos estar seguros. Quizás fue una reunión inocente. Pero no lo sabemos. ¿Qué tal si se preparan para rebelarse en su contra? ¿Qué son estas voces, Suleiman? ¿De dónde han venido? ¿Por qué golpean a tu puerta? ¿Quién llora esta fuerte lluvia, Suleiman? ¿Por qué está lloviendo? El cielo forma un rostro enfadado cuando suena el trueno y cae el rayo. Es el rostro de un amigo o de un enemigo. Si lo miro más cerca, ¿podré verlo con mayor claridad? Reconoceré ese rostro. Quizás el ruido del trueno se parece a la ira de Alá por los numerosos pecados que cometemos sin saberlo. Es un mal presagio que nos advierte. Oirás los tambores de la verdad antes de morir. Pero hoy no sabes los errores y los pecados que cometes. No puedes ver la verdad que te rodea en este vasto mundo. Vives en los placeres mundanos falsos como el poder, el amor, la gloria y el miedo al futuro. No puedes sentir tu alma muriendo de dolor. Debes encender una vela en tu habitación para ver el camino que tienes adelante. Y deshacerte de esta oscuridad que ha colocado un velo sobre tus ojos para ocultarte la verdad, Suleiman. Esta existencia terrenal es tu celda y tu prisión. Cuando destruyas esta celda, la luz llegará para iluminar tu corazón y tu mente. Esta celda tiene tu alma prisionera. Cuando mueras y coloquen tu cuerpo mortal en la tumba, tu alma se liberará de tu celda y conocerás la verdad. Piensa bien y no busques la verdad en este mundo. La honestidad en este mundo no es honestidad. La traición te seguirá como tu sombra. Este mundo no es el lugar donde debes vivir, Suleiman. Incluso la luz del día en este mundo es una ilusión. Porque la oscuridad de la noche siempre sigue a la luz del día. ¡Viva Italia! ¡Mustafa! 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 ¡Mahmed! 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 ¡Mustafa! 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 ¡Mustafa!